Siento en el alma muchas ganas de llorar, pero no lloro porque tengo mucho orgullo Has desplazado este amor que fue tan tuyo, no vas a morirte por el mundo de la aventura Pero es inútil, vale más que no regreses, si es que no quieres saborearte una venganza Tú bien no sabes que mi amor no lo mereces, yo hablando claro no te tengo de mi confianza Pero algún día de mi amor te acordarás y tu amigas volverás Arrepentido con la esperanza de que cure yo la herida y el sufrimiento que en el alma tú traerás Eres inútil, vale más que no regreses, si es que no quieres saborearte una venganza Tú bien no sabes que mi amor no lo mereces, yo hablando claro no te tengo de mi confianza ¡Sí, señor!